Hola, soy Santiago Giorgini y te voy a dar algunos consejos para que puedas aprovechar las cocinas Complete y Gourmand de Whirlpool. Tiene funciones únicas en el mercado, por ejemplo, el timer corta gas, que te permite programar el tiempo de cocción y así evitas que la comida se te queme. El quemador mega, esta hornalla 4 llamas tiene 80% más de potencia que un quemador tradicional. Ideal para cocinar la raviolada dominguera o un salteado oriental. 5 centímetros más de espacio para cocinar con mayor comodidad. Animate a probar y cocinar con una cocina de 60 centímetros. No te vas a arrepentir. Son muy fáciles de usar, por su descendido electrónico a una sola mano y el timer corta gas. Si querés cocinar saludable, te recomiendo la cocina Gourmand, que tiene un Deli Grill perfecto para hacer pechuga grillé o unas buenas brochettes de carne y vegetales. Con el horno convección te podés hacer una riquísima torta de cumpleaños que te va a quedar genial. Se cocina de manera uniforme y se logra la cocción perfecta.